Aquí vamos a comenzar, estamos ya en la elaboración de una tolva grande, digamos cisgante, es una tolva para la recolección de cisco, los residuos de llave del trillado del café, una cisquera, una tolva cisquera, o tolva para contener el cisco, aquí vemos estos modelos, este anillo va a ir en la parte superior, aquí vemos, ya vemos, la estructura para las vacas, la estructura del ex esqueleto, aquí vemos, aquí vemos, aquí vemos los otros tableros, aquí vemos, ya vemos como está mejor, donde los terminales, los tableros que conforman la tolva, aproximadamente unos 6 metros, bueno, vamos a ver como sigue el apagado, bueno, aquí vamos avanzando con, vamos haciendo, aquí ya hemos planteado la estructura del piso, que va a ser la parte superior de la tolva, ya con esta cercha, este entramado, para poder reparar uno, cuando esté armada la tolva, allá en el sitio, como vamos a ver, aquí va a ser la entrada de la escalera, con el guardaespalda, y aquí vemos como, hemos planteado la baranda, para subirse uno, y vamos viendo, y vamos viendo como, va tomando forma esta tolva, si es que era, y vamos a ver como queda, más adelante, bueno, aquí, vamos ya armando, el cuerpo más alto de la tolva, una de las secciones, y aquí vemos, vamos a ubicarlo aquí bien, y procedemos, 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 Aquí estamos haciendo la estructura para la tolva frisquera, más adelante vamos a ver cómo queda ya instalado, vamos a proceder a armar las caras y vamos viendo cómo va a progresar. Bueno, aquí estamos terminando los ductos que van a la salida de la conjugada. Estamos dándole terminado. Vamos a ver cómo queda en el montaje, el estado ducto. Bueno, aquí estamos continuando. Ya vamos a comenzar con el levantamiento de la estructura para la tolva frisquera. En este espacio, en esta área, iría levantada. Vamos a ver cómo se va desarrollando. A nombre de industrias, a ver, tenemos otras cosas. Vamos a hacer algo similar a eso, pero más pequeño. Bueno, aquí vamos a comenzar a subir esta estructura para la tolva. Ahí ya aflojo, ya aflojo ahí. Llegamos con esta estructura. De industria jave. Bueno, aquí estamos emparejando los dos marcos principales para proceder con las uniones y formar la estructura en sí para luego poner los tableros. Bueno, aquí estamos ya dándole más forma a lo que es la estructura de la tolva. Parte de industrias, a ver, quedamos avanzando con este tema. Vamos a ver cómo se va desarrollando a futuro. Bueno, aquí vamos avanzando con la otra cara de la tolva frisquera. Al lado de esta otra. Aquí está la de la polo, la de la trilladora principal y esta es la de la conjugada. Montaje que hicimos hace poco. Que industria jave realizó también. Ahora vamos a proceder montando esta otra cara y luego la cara posterior. Aquí vamos progresando ya con los niveles superiores, los laterales, las tapas de los lados. Luego posteriormente iremos a acomodar la estructura que va ahí a soportar el piso. Aquí vamos a terminar de encerrar eso con esa lámina. Aquí ya la estamos subiendo. Para terminar el encerramiento del cajón. Como digo, posteriormente ponemos una estructura y tapamos arriba. Colocamos barandas y una compuerta para inspección interior. Al igual que una escalera interna. Para hacer una clase de mantenimiento interno de esto. Aquí vemos las ventanillas de inspección. Aquí luego de último estaremos colocando el cono que ya está preensamblado. Se ha preensamblado en el taller. Ya es cuestión de un pequeño ensamble aquí. Me acomodo y se sube ya armado en este. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Ok. Nombre industrial hardware. Bueno, aquí vamos con una escalera lateral. Ya colocamos el cono. Y vamos a darle una vista por encima. Bueno, aquí estamos. Aquí le damos un maquil para poder decidir las láminas que van a cubrir el pecho. Aquí vemos la estructura. Vemos la escalera interna. Vemos la escalera externa. Vemos la escalera externa. Que resiste. Aproximadamente el mínimo. Una. Una. 1.5 toneladas. Así que. Así que. Pero vamos bien. Vamos haciendo los restos de su limiento. Para proceder con la puesta del piso. Bueno. Aquí nos encontramos en la parte interna. Y ya estamos haciendo el objetivo de cerramiento superior. Vamos a hacer un rebordamiento en este anillo que une el cono con la tolva. Y ya tenemos una ventanilla de distorsión. Y ya tenemos una ventanilla de distorsión. para la entrada hacia internamente aquí vemos la tapa como estamos fabricándola esto va a llevar un empaque como yo aquí, en toda la periferia que hace que el polvo a presión pues siempre salga por ahí eso nos va a permitir mantener el polvo encerrado en esta tolva ok aquí estamos instalando entonces ya las barandas para en la parte superior de la tolva aquí vemos como ha quedado la compuerta aquí vemos como ya va quedando terminada la tolva ya con su baranda en la parte superior al igual que un piso en la mina que lleva sellando ya la parte superior queda totalmente sellada esta tolva para uso de para uso de cisco residuos del café aquí vemos aquí nos queda pendiente entonces poner el guardaespalda el protector de espalda para acá y el protector de caída mejor dicho vamos a ver vamos a ver como queda ya con el puesto y entrar a darle ya ha terminado estos quemones detalles de pintura y a ver si vamos terminando esto bueno aquí ya estamos colocando el guardaespalda el protector de caída de escalera anticaída ya aquí vemos como va quedando aquí estamos aplicando una base anticorrosiva para protegerla del medio ambiente del clima y vamos a ver como va quedando aquí vamos avanzando con la cabina o pieza de mangas o filtros aquí vamos a la puerta de acceso y vamos a acomodar esto este otro lateral y así vamos haciendo el encerramiento que necesitamos para concluir con esta pieza y colocar los elementos que van internamente que ya ya lo vamos a ver bueno aquí estamos avanzando con la pieza para mangas en un medio industrial y vemos que ya que ya se han cerrado y luego vamos a proceder a poner unos elementos para poder soportar las puertas me digo las tejas y poder ubicar la campana superior luego la escalera en este punto y el contenedor de polvo acá abajo listo bueno aquí estamos viendo desde la parte superior superior lo que es la pieza de las mangas de los filtros aquí vamos a poner un elemento para que reciba la teja y otro elemento acá luego una escalera ahí bueno aquí vamos a ingresar la escalera a la parte interna de la pieza de manga la cabina de mangas o filtros aquí estamos procediendo a remachar las láminas para dejarlas bien aseguradas bueno aquí estamos procediendo a hacer el boquete para poder poner el tubo que une la tolva con la manga del sistema de filtros aquí estamos ya culminando tenemos instalado lo que es la campana receptora que viene de la tolva de cisco esta es la unión hacia allá la tolva se encuentra hacia allá tenemos un poco ya aquí vienen las mangas los filtros tenemos esta pasarela para poder hacer manipular acá e instalar las mangas los filtros en su debido momento aquí vienen unos broches de seguridad aquí tenemos esta pequeña esta pequeña baranda o tubo que de seguridad para que no nos vamos a ir hacia hacia afuera y a caernos tenemos estas pestañas o persianas de respiración tenemos y la escalera la escalera de acceso a este nivel los paneles laterales y el techo en deja trapezo y danas de zinc todo de zinc ok acá tenemos la puerta de acceso bueno muy bien bueno aquí estamos llegando terminando ya estamos por la final estamos en un 85 90% estamos ya dándole los retoques finales a la tolva aquí la pieza de mangas también ya está culminando nos faltan pocas cosas ya y vemos como hicimos la inserción del tubo aquí aquí vamos a colocar el receptáculo de polvo aquí vemos entonces tenemos una pequeña pasarela una baranda la campana de las mangas con su respectiva conexión una escalera de acceso de 6 metros de altura un techo para guardarlo y una puerta ya vamos a verlo cuando ingresemos entonces el receptáculo de polvo con las mangas aquí entonces yo diría acá el pasador la manija y algunos retoques de pintura para por terminado tenemos una vista superior de la parte superior de la torba y de la pieza aquí vemos como hemos dado el acabado aquí vemos como allí hemos puesto una cinta asfáltica para el tema de que no se nos penetre el agua para el tablero posterior igualmente vemos como va quedando aquí con la baranda la tapa del piso superior de la tolva aquí entonces voy a preparar esto para darle una retocada de amarillo a esta compuerta y que quede listo ahí ya va finalizando nuestro trabajo ya no está marcando al final estamos dándole ya los toques finales la tolva para poderla entregar bueno y aquí hemos terminado ya con la tolva sisquera vemos para la máquina con montaje industria a ver aquí vemos como ha quedado ya finalizado vemos esos empalmes precisos prolijos ventanillas de inspección con vidrio la compuerta de salida ahí vemos un codo que viene desde adentro de la máquina aquí viene ya otra tubería que pasa a la pieza de manga o de filtros y tratamos inclusive de conservar este pequeño árbol de papaya listo aquí vemos como ha quedado quedó semidesarmable vemos acá pieza de manga con su respectiva escalera de acceso 6 metros de altura tenemos unas mangas o filtros que son 8 unidades 4 por este lado y 4 en esta otra hilera y lo mismo la salida y una pequeña pasarela y una baranda para poder instalar las mangas arriba muy bien unos pequeños respiradores o ventanillas persianas para que haya un poco de fresco ahí ok aquí nos hemos terminado ya para entregar esto completamente sellado ya quedó con baranda con una compuerta esto ha sido todo parte industrial javier muy bien chau chau chau